El ritmo que estamos llevando, gracias a Dios, es bueno, es lo que teníamos pensado llevar adelante. Obviamente la cuestión climática favorece muchísimo para poder llevar adelante ese tipo de obras en donde una pequeña lluvia que caiga cuando tenemos el suelo ya preparado para pavimentar es engorroso porque tenemos que esperar que seque, tener que levantar parte del suelo y poder volver a rellenar y demás. Además, es importante, como bien vos decías hace un tiempo, habíamos anunciado la idea de llevar adelante 84 cuadras en un plazo de 6 años. Llevamos muchas cuadras, no te sabría decir ahora la cantidad exacta, pero son muchas las cuadras que llevamos adelante, no solamente en esta gestión, sino tomando en cuenta la de la gestión anterior. Como ustedes saben, por estos días hemos finalizado la pavimentación de un sector de la ciudad que es Calle Mitre, entre Tucumán y Salta. De hecho, hoy viernes, ahora en pocos minutos más, ya va a quedar habilitada definitivamente el tránsito. Estamos terminando de llevar adelante las últimas obras que conciernen en lo que es el sellado de juntas y fisuras, en acomodar un poco, en prolijar la parte del espacio verde. Así que la verdad que en pocos minutos más, si Dios quiere, ya la vamos a dejar habilitada. Una cuadra, un sector que nos llevó mucho tiempo llevar a la pavimentación, porque más allá del pavimento en sí, requirió de muchas obras hídricas que tuvimos que hacer, porque ese es un sector que recibe mucha agua por cuestiones de niveles. Tenemos el paseo parque ahí a mucha proximidad, entonces eso es un sector donde el agua corre mucho en épocas de grandes precipitaciones, así que más allá de la cuestión de pavimento, tuvimos que llevar adelante obras hídricas. En el día de hoy, justamente, hemos anunciado a través de un par de prensa que hemos finalizado con otra cuadra incluida dentro del plan de pavimentación, que es calle Moreno, entre 9 de julio e Islas Malvinas. Y si Dios quiere, y todo va bien en los próximos días, nuestra idea es que antes que finalice este mes de enero ya comenzara a trabajar con la próxima cuadra. De hecho, ya tenemos tres cuadras pensadas, que vamos a hacerlo de manera cronológica. La próxima, como digo, va a ser calle Córdoba, entre Mitre y Sarmiento. Luego nos vamos a venir a calle Juan de Garay, entre Mitre y Saavedra. Y luego, la tercera en este orden, en esta proximidad, nos vamos a volver otra vez a la zona del Paseo Parque, una zona que es muy común, muy característica de nuestra ciudad. Vamos a estar llevando la pavimentación de calle Saavedra, entre Almafuerte e Islas Malvinas. Estas son cuadras que requieren de un trabajo importante, no solamente el pavimento, sino todo lo que conlleva a la cuestión hídrica. Como siempre decimos, es un esfuerzo enorme que hace el municipio, porque esto se hace a través de contribución de mejoras. Obviamente que el vecino aporta su cuota para poder llevar adelante la obra, pero lo que se traslada al vecino es muy mínimo, para que justamente sean cuotas que puedan ser pagables. Los aumentos se van prorrateando, tampoco se aumenta en su totalidad lo que corresponde. Recordar que al vecino solamente abona el costo del hormigón elaborado por los metros de frente que le corresponden a su domicilio. ¿El vecino está pagando en tiempo y forma? ¿Hay retrasos? ¿Hay quejas? ¿Están conformes con los valores? No, en ese sentido tenemos que destacar que el vecino colabora, el vecino paga en tiempo y forma. Como siempre decimos, nosotros tenemos un plan establecido que se puede abonar hasta en 48 cuotas, pero tenemos la posibilidad de poder llevar adelante análisis de cada uno de los casos. Acá no se establece una forma de pago que es muy estricta. Tenemos distintas opciones, pero si hay alguna de las opciones que algún vecino por algún motivo u otro no lo puede hacer, se acerca al municipio, charlamos, nos acercamos con la asistente social a hacer un análisis socioeconómico y a partir de ahí generamos un nuevo plan. Un plan de que esté acorde a la medida del vecino y eso la verdad que nos llena de satisfacción porque vemos la respuesta del vecino, por eso mismo también el municipio aporta y yo creo que es recíproco. El vecino ve el aporte importante que hace el municipio, entonces es una obra que va a ir avanzando, ojalá Dios quiera al ritmo que venimos llevando y es importante porque es algo que nos habíamos comprometido y hasta ahora, gracias a Dios, el clima nos está acompañando y lo estamos pudiendo llevar adelante. Intendente, ¿cómo se eligen las cuadras que se pavimentan? Esto tiene que ver con, no sé, lo que ustedes hablan de cuadras que necesitan ser más pavimentadas que otras, la adhesión de los vecinos, ¿cómo es que se eligen los sectores que se pavimentan? No, obviamente si escucharon bien hace un rato como fui nombrando las cuadras que hicimos y las cuadras que vamos a hacer, están pudiendo observar que estamos tocando distintos sectores de la ciudad. Obviamente tenemos que mantener un ritmo, un orden cronológico y también, sobre todo en la cuestión técnica, tenemos que ir cerrando los anillos, tenemos que hacer pavimento en cuadras que tenemos consecuencia de pavimento porque no podemos hacer cuadras perdidas o en medio de otras que no sean pavimentadas. Entonces estamos manejándolo a través de una cuestión técnica para poder llevar adelante la obra y que cumpla obviamente con los frutos y que cumpla con los requisitos que necesitan. Y estamos tocando distintos sectores de la ciudad. Ya, como pueden observar, fuimos en las anteriores tocando distintos sectores, en las que vamos a hacer ahora en las próximas tres, si os quiere, también va a ser así. El vecino en muchos casos se acerca, plantea la posibilidad cuando me va a tocar a mí, si tiene que presentar alguna nota. A nosotros le planteamos que la mayoría de las cuadras están incluidas dentro del plan. Obviamente vamos a ir viéndolo de manera cronológica y también de una manera de ritmo de trabajo, cómo vamos a ir avanzando. Imagínense que si Dios quiere, para el mes de enero vamos a poder llevar adelante la pavimentación de dos cuadras. Eso agiliza mucho el ritmo. Así que lo vamos a ir manejando de esa manera, que es lo que sinceramente hasta ahora nos está dando resultado. Y la verdad que destacar, porque el vecino ve que la obra le cambia totalmente la fisonomía, no solamente al barrio, sino que valoriza el terreno, valoriza la casa, le genera también una comodidad a quienes viven por ese sector. Y este es un claro ejemplo hoy donde estamos. La fisonomía, cómo ha cambiado rotundamente de este barrio oeste, que tal vez hace muchos años atrás hubiera sido un pensado que hoy pueda tener un pavimento de las características que tiene o que se pueda construir un edificio como que se está construyendo. Así que la verdad que estamos trabajando de esa manera, siempre en beneficio de los vecinos, como siempre decimos, levantándonos todo y cada uno de los días para mejorar, para tratar de avanzar. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer y creemos que por el momento viene dando sus frutos. Gracias. 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 Gracias.